y los festejados ahí está parada Angélica Ramírez el que ya se leen Ramírez dice una familia Ramírez la familia Estés es ya me voy para Cacala ay pero que calor a ver si me enlarnas puedo en las costan las greñas bienvenido el pavido navido y estas cosas pasan la vida poniéndose vestido arreglándose el pene habido la cita del pavido navido el cordón es currugue un be Crash al baño de la cour ahora nos acompañan para hacer la presente 1 6 6 6 6 7 7 7 7 ¡Gracias! 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 Vamos a agarrar figuras hoy Ya nos estamos descartando Ay, 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 qué calor Ay, mamá, por Dios Dos minutos más, dos minutos más Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todo me dicen bien negro No es negro, pero con suerte Porque si me salgo una, yo no me le echo la voz De hecho, hoy, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el pelín No se le han perdido y por último el chorizo Porque vean como me siento Y ya hay ¡Belicero! ¡Qué sabor! ¡Ay mamá por Dios! ¡Un minuto, un minuto! Si ustedes pueden, dele con todo ¡Un minuto más! ¡Dice! Soy del menos y nada ¿Y acaso lo logramos? ¡Un minuto más! Si no se le quede sola Y que no tenga marido Cuando se te ha prometido Cuando resulte pan sola ¡Ay mamá por Dios! ¡Dice! ¡Arriba, don Terrateo! ¡Un minuto, dos! Cuando estuvo rancho, vengo Que me siga la señora Que me toquen el pelito Que fue ese niño perdido Por último el chorizo Pa' que vean como me grito ¡Ay ay ay! ¡Vamos a un corte comercial, señores! ¡Vamos a un corte comercial!